Me dijo la vecina va a dejar a su marido Ya no le da dinero ni siquiera pa' sus hijos Me dijo la vecina va a dejar a su marido Ya no le da dinero ni siquiera pa' sus hijos Lo poco que le da es para comprar los chiles A veces compra queso pa' que no vaya solito Lo poco que le da es para comprar los chiles A veces compra queso pa' que no vaya solito Dice que está enfadada de comer siempre lo mismo Nomás le pasa el chile por el queso que bien rico Dice que está enfadada de comer siempre lo mismo Nomás le pasa el chile por el queso que bien rico Y le pasa el chile por el queso Me dijo la vecina va a dejar a su marido Ya no le da dinero ni siquiera pa' sus hijos Me dijo la vecina va a dejar a su marido Ya no le da dinero ni siquiera pa' sus hijos Lo poco que le da es para comprar los chiles A veces compra queso pa' que no vaya solito Lo poco que le da es para comprar los chiles A veces compra queso pa' que no vaya solito Dice que está enfadada de comer siempre lo mismo Nomás le pasa el chile por el queso que bien rico Dice que está enfadada de comer siempre lo mismo Nomás le pasa el chile por el queso que bien rico Y le pasa el chile por el queso Es el sabor de los legendarios de la costa Saludos para todos los playeros Sincronización com los chile por el queso que bien rico Música Música Gracias por ver el video